Música Bueno chicos estamos aquí en un nuevo video de Brawl Stars para el canal Y en el video de hoy estamos con una serie que se llama Destapando Mitos En este caso esta serie trata de intentar conseguir un nuevo Brawler O un Brawler nuevo, un Brawler legendario cual sea Nos vale desbloquear un nuevo Brawler Y en este caso he encontrado una página por internet el cual hay un mito Recuerdo que si queréis aparecer en el siguiente video de Destapando Mitos Lo único que tenéis que poner es un mito aquí en la descripción Y apareceréis en el próximo video ¿Vale? Por aquí tenéis el juego y estoy en la cuenta chica ¿Por qué? Pues porque en la cuenta grande tengo muchísimas cajas Y para este mito al parecer no se puede tener muchísimas cajas ¿Vale? Os comento lo siguiente Para este mito hay que tener un par de cositas Lo primero es tener el camino de trofeos aquí un texto de oro Así que pues como lo he conseguido pues lo dejo ahí ¿Vale? Quieto Hay que tener más de dos cajas y menos de cinco Así que en tres cajitas voy bastante bien Y además tener el juego cambiado de idioma ¿Vale? En este caso vamos a cambiarlo de idioma Al parecer dijeron... Un momentito la página... A ver... Vale, 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 aquí está... Vale, perfecto En... Nerda... Nerda... Sí, vale, aquí hay que cambiarlo de idioma ¿Vale? Una vez que lo hemos cambiado de idioma lo único que tenemos que hacer es lo siguiente Jugar dos partidas, la primera hay que perderla y la segunda quedar top 1 ¿Vale? Si quedamos top 1 al parecer si abrimos esas tres cajas ¿Vale? O esas cajas que tengamos nos debería de aparecer un nuevo brawler No sé si esto es real, no sé si esto es clickbait Pero vamos a probar chicos, vamos a ver si es real o no Y molaría muchísimo que desbloqueáramos un nuevo brawler ¿Para qué os lo voy a negar? Vamos a darle por aquí Muchos diréis ¿Por qué te has puesto con Penny? Pues sinceramente no sé por qué me he puesto con Penny Quería ponerme con un brawler y no sabía cuál Así que pues digo, bueno, este mapa Penny va... Yo creo que va a ir... Ah, pero espérate que tengo que perder Mátame Madre mía, se me ha olvidado Quería ganar la partida y todo ya Menos mal Tengo que perder copas, eh, tengo que perder copas Vale, con una copa vale, menos mal, menos mal Con una copa vale Casi la lío Perfecto, una vez que hemos perdido una copa Tenemos que jugar otra partida Y en esta partida tenemos que ganar copas No quedar top 1 como tal, ¿Vale? Sino con ganar copas, ¿Vale? Antes he dicho top 1, pero... Porque me gustaría quedar top 1 ¿Para qué lo voy a negar? Pero si no, igualmente con ganar copas nos vale ¿Vale? Vamos a darle por aquí Vamos a darle por aquí Vamos a darle por aquí Perfecto, tenemos una cajita Le damos por aquí Tenemos que asegurar la partida, ¿Vale? Con ganar copas nos vale Y si creamos top 1 muchísimo mejor Porque se supone que como que aumenta la probabilidad y tal Eso es lo que dice la página, ¿Vale? Yo os digo lo que dice La página Gracias por la caja, crack Tío, esta, esta Uy, esta tara Uy, esta tara me está dando un miedo Esta tara juega muy bien, ¿Eh? Los neerlandeses juegan muy bien Cuidadito, ¿Eh? Y molaría de verdad Molaría que nos tocara un brawler Tú te imaginas que este, este mito funciona Vale, perfecto Vamos ganando copas Por ahora es el mito Yo creo que está hecho, ¿Vale? Igualmente con ganar Que si quedamos top 1 muchísimo mejor O eso ponía en el mito ¿Vale? De la página Como yo os digo Estos mitos La cuestión es taparos los hiper Si es real o no Si es real o no Ya sabéis Ponerme en la descripción, chicos Si tenéis alguna idea de mito Por favor ponedmelo por la descripción Porque os lo agradecería bastante Imaginaos que hay un mito que funciona Y estamos aquí nosotros Esperando a que nos toque un nuevo brawler De verdad Una F muy grande por ello No me lo creo No me lo creo Que he dado un segundo No me lo creo No me lo creo Bueno, no pasa nada Igualmente hemos ganado copas ¿Vale? Así que nos vale Y ahora se supone Que si abrimos estas cajas No deben de salir un nuevo brawler No sé si es real No sé si es mentira Pero... Mira, 3.000 cojones de la copa y todo Vamos a abrirla Vamos a abrirla Vamos a ver lo que nos toca Vale, la primera cajita ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto es broma ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oh, LOL La madre que le parió Es que el mito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? LOL No me lo creo No me lo creo No me lo creo Chicos, esto no es broma ¿Eh? Esto... ¡Madre mía! ¡Pedazo de mito! ¡Me cago en todo! Chicos, acabáis de ver Cómo funciona el mito ¡Madre mía, LOL! ¡Lol! Me cago en todo Chicos, ya sabéis Hacer el mito Porque es una maldita locura Hacer el mito ¿Vale? Ya lo he explicado Hacer el mito Porque esto es real Esto es real Si tenéis algún mito Dejádmelo por la descripción Chicos Sería una completa locura ¡Madre mía! ¡Me cago en todo! Dejádmelo por la descripción Chicos Si tenéis algún mito Recuerdo dejar un like Y una suscripción Que se agradecería bastante Y nos vemos En el próximo vídeo De ProbeStars ¡Adiós! 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 ¡Adiós!